Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y bueno, bueno, os voy a traer un sacerdote. La verdad que he estado trasteando un poquito con varias versiones, no me termina ninguna de convencer del todo, quizás esta es la que más, pero bueno, ya sabéis que el sacerdote está un poquito ahí... Bueno, he estado trasteando con versiones con esta sinergia de cartas que me gusta muchísimo. Mira a Don Murdo bailando, que bonitos. Entonces, bueno, eso, un poquito con la sinergia que tiene esta carta con un montón de cartas del sacerdote, ¿vale? He estado probando una versión con elementales, con esta carta que me parece muy buena y la legendaria, pero quizás sea una versión más cara, a lo mejor muchos no tenéis, además, la subiré más adelante. Entonces, bueno, esta carta tiene mucha sinergia con los espíritus divinos, el fuego interno y en general con muchas... Una vez que le tienes ya este combo, pues con muchas otras sinergias de cartas de sacerdote, ¿no? Incluso con el lice, es una de las otras versiones que he estado jugando. Una elementales mi range que ha funcionado así, asá, con eso, ¿no? El lice, metes el sobre, juegas las sombras, te puedes salir el sobre directamente de lo juegas. Es bastante útil, ¿no? Entonces, bueno, al final me he decantado por esta versión, que es un sacerdote de silencios. Vamos a purificar a los enemigos. Y, pues eso, ¿qué lleva esta versión? Hemos dos de Círculo de Sanación. Creo que a mí me gusta mucho con las clérigas y con los Auchenais que llevamos por aquí, por el hecho de que nos pueden dar cartas o nos pueden eliminar la mesa enemiga, si se nos va un poquito de las manos. Llevamos dos silencios, como es obvio, un fuego interno para buscar una manera doteca también con los espíritus divinos y con las sombras que pueda ser más fácil conseguirlo. Solo llevamos un fuego interno porque no es tan importante. Doble palabra de poder escudo. Una sanación conjunta por si nos toca contra algún mazo más agresivo. Podemos encontrar lo de las sombras, quizás. Podemos también de las sombras, yo qué sé, buscar un poquito todo eso, ¿no? Los purificar para robar doble vigía. Esta carta que prometía mucho y, bueno, se ha probado en la handlock, se ha probado en algún mazo de este estilo. Sacerdote aún funciona bastante bien. Lo llevamos doble sacerdote de agarra para dar vidas. Un bicho estable arrastra pies para que cuando juguemos el pino, pues, le copiemos. Como si debemos provocar barnes, porque el bicho que sale del 1-1, si lo silenciamos, se transformará en el original y ya estará silenciado. Doble sacerdotisa, una hidra, que es un bicho así mutocho, y dos 5-5 que silencian. Esto es lo que vamos a tener. A veces he hecho un poquito en falta algún 4-pirro más fuerte. Podríamos jugar a lo mejor con el 8-8 que se congela por 6, aunque es un poco lento. Podríamos jugar con otra hidra, pero bueno, de momento lo dejamos así y ya está. Vamos a ver, ¿contra qué jugamos? Un paladín. Hay mucho paladín, mi rens también por ahí, por ahí metan. Yo creo que nos vamos a quedar barnes y el silencio ya. Aunque a lo mejor debería dejarlo más así, ¿no? O solamente barnes. Vamos a buscar algún otro bicho. O me quedo el silencio. Vamos a buscar el purificar o cartas de ese estilo que son un poquito mejores. Aunque el silencio por cero es muy muy útil con barnes, porque es barnes, silencio por cero y se queda el bicho. Mira, vuelvo a venir. Parece que el error de haberme lo quitado ya ha sido corregido. Me alegro. Y bueno, pues vuelve por aquí. Después en el 2 jugaremos esto. Vamos a ver qué vamos buscando. Y el murdolito este, ¿qué le habrá dado? Mira, tenemos ya que duplicar la vida. Vamos a ver, vamos a pillar otras sombras porque no me convence mucho nada de lo que ha salido. En el turno 3 jugamos el 4-8. En el 4 metemos barnes. Y depende de lo que salga de barnes, pues silenciaremos eso o silenciaremos esto. Vamos a ir viendo. De momento, si ha hecho moneda esto, tiene pinta de que va a ser murdos murdos. Es justo lo que iba a decir, ¿no? Tiene toda la pinta. Y ojito porque a lo mejor el turno que viene puedo plantearme hacer silencio y duplicarle la vida dos veces, ¿verdad? Luego busco con las sombras en la otra y le mato. Vamos a hacerlo así. Me gusta mucho más esta jugada porque dejo un super monstruo. Estoy pensando en silenciar esto, aunque lo pueda hacer luego. Vale, vamos a dejar así. El bicho. Ya tenemos el bicho. Además es que el paladín no puede hacer nada contra esto. Un aldor. Vale, un aldor. Luego podemos hacer esto. Buscar el fuego interno. Y matarle directamente. Da igual todos los aldor que quiera tener. Nos da exactamente igual. Vale, ahora viendo dos provocar. A lo mejor interesa más. Qué molesto es eso. Sabiendo que seguramente va a ser una redención, ¿no? O un codo de huida. Fíjate cómo me está poniendo de todas maneras. Estoy a 15 ya. Vamos a jugar barnes primero. Ya que no voy a poder matar de ninguna manera. Aunque salga la carta. Vamos a ver. La clériga. Vamos a aprovecharla, ¿no? Vamos a jugar el círculo que yo creo que no va a tener mucho más valor. Sacamos una cartita. Menos da una piedra. Mira. Pues toma. Que no iba a tener valor. Pues toma. Bueno, tenía que haber pegado primero. Pero bueno, son los hajes de ser un conete. Me hubiera curado uno más. Pero bueno. Creo que tampoco va a haber mucha diferencia, ¿no? De 4'30 a 4'31. Bueno, 4'32 a 4'30. Va a ser un buen bicho igualmente. Pero bueno. Pero nada es que este turno tampoco le vamos a matar seguramente. A no ser de que él me pegue con toda la cabeza. Cosa que no creo que suceda. Otro murlo. Ahí me hace el intercambio favorable. Esto empieza a ser muy molesto. A ver si no sale por lo menos de las sombras la que hace daño. Y ahora es cuando sería muy, muy útil la carta otra vez. No sale. No sale. ¿Por qué no sale? Mira, usted no hay círculo. Me vale. Lo compro. Vamos a poder hacerlo así. No sale. Vaya mojón. La carta esa de las sombras, ¿no? Vaya mojón. Yo que diciendo. Bueno, pues supongo que se quedará bastante bien, ¿no? Ya tengo el 4'30 que es lo difícil. Pues nada, que no. Que no me sale ni con dos sombras el fuego interno. Tampoco llevo tantos hechizos, ¿no? En la baraja. Me quedaban. A ver. Un círculo. El fuego interno. Las palabras. Dos purificar. Me quedaban 6 cartas. Era más o menos un 25, ¿no? Sería una de 6. No, menos. O más. No lo sé. No lo sé. Bueno. El caso. Seguimos con la partida. Seguimos teniendo un monstruo. Eso es importante. Eso siempre es bueno. Vale. Sacerdote. Vamos a ir controlando esto. Supongo que no es necesario jugar esto, ¿no? Puedo jugarlo en cualquier momento. Y supongo que curar al bicho, pues tampoco lo necesito de momento. Joder. Cada vez que veo el bicho. ¿Dónde estará mi fuego interno? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No viene. Los towns. Que... Que ha cogido dos towns con el 1-4. Que seguramente van a ser... Uf. Como sean los Tyrion. Ya verás. Que sí que es verdad que este pega muy fuerte lo que quieras. Pero... Bueno, pega muy fuerte. Aguanta mucho, pero no pega fuerte. Madre. Una clerica estaría muy bien para empezar a robar. Bueno. Vamos a empezar a curar aquí porque ya empieza a tener menos vida de lo que debería tener. Por si le curo de 5 que pueda hacer el OTK. Le puede quitar 30. Así que bueno. 4-26. Podría salir también una rastrapié sin noto. Aquí hay bastantes cartas que me sirven. Entra el primer Tyrion. Que va a empezar a ser molesto. Y... Bueno, bueno. Cortear el silencio a Tyrion. Mira, rastrapié sin noto. Bastante bueno. Vamos a hacerlo así. Vamos a curarla a tope. Bueno, a tope. Claro que le he dado 3 vida de antes, digo. No era 32. Claro, 35. Bueno. Yo creo que es suficientemente... Está crecidito todavía. Vamos a ignorar eso. Mira, me iba a decir porque seguramente será un juego de vida o algo así. Pero no. Fíjate, cogido de ojo por ojo por si igualaba la vida. Y le quitaba los 30 de golpe. Pues que fuese un empate, ¿no? Bueno. Ahora ya estamos mucho más a salvo. El problema es que no tenemos mano. Pero bueno, supongo yo que iremos robando algo en algún momento. Sí, sí. Entretente todo lo que quieras con él. Anda. Ya podemos pegar con el otro a la cabeza. ¡Eh! ¿Eso es trampa? Y bueno, mira. Es verdad. Ese bicho puede salir del círculo. Pues es muy útil, ¿verdad? Mira, esta carta es muy buena. Vamos a curar por aquí al monstruo que se va dañando. Purificar, que también está muy bien. Esto por aquí. Otra Kleriga. No, no creo que sea necesario jugarla hasta el turno que viene. Así que bueno, vamos a hacerlo así. Y esto a la cabeza, supongo. Bueno, aunque tampoco es necesario pegar la cabeza, ¿no? Pero, ¿por qué no? Bueno, yendo al top deck, es una tontería jugar esto. Total, cuesta un maná. Me aseguro el robo a la vuelta. Y yo que sé. Podría tradear por el escudo divino. Pero es que realmente, si no me sale el fuego interno, pues... Esto es difícil de pasar, ¿eh? Y si no lleva igualdad... ¡Qué menudo bicho, tú! 4.30 y pico que era. El monstruo. Mira, sombras. Otra oportunidad. Creo que voy a curar primero. Para que si robo algún hechizo... Si es más probable que me salgan... O me sale directamente el fuego interno. O si robo algún hechizo así de los malos. Pues tengo más probabilidad de que me salga de las sombras el fuego interno. Nada, que no. Que no. Que no, que no y que no. Que no va a salir. Que no lo he metido. Vale, vamos a pegar el círculo que me va a dar 6 cartas. Incluso podemos... Podemos curar... Pegar aquí. A ver... Vale, si pego con estos dos, estoy robando una más. Y si me sale... El círculo... O sea, si me sale... Así que estamos robando 8. Si sale el fuego interno... Le estamos matando. Dame cartitas. Cartitas, cartitas. Pues hombre, robando 8... Debería salir, ¿no? ¿Qué digo yo? Sí, sí, a prisa. Bueno. Cuando quiera el juego. Mira, ya sale seguro. Otra cosa es que me queme. Madre mía, lo que tarda, ¿no? Esto antes no era así. No me va a dar tiempo. Mira, ahí está. La última. La... La última. El cebollazo. Como boda. La verdad que... Creo que al final... La baraja más competitiva de sacerdote he encontrado... Es esta. Estaba jugando también una con la misión... Bueno, al menos... Al menos con la combinación esta de sombras y de mentales... Que he estado probando. Creo que al final la de purificar es la mejor. He estado probando una versión también con la quest, con Kazakus... Es un poco... Yo he probado una con el Zod y con los huevos. Ahí a que te rompan los huevos, literal. Tú le rompes la cabeza. Él te rompe los huevos. No sé quién sale ganando. Tú ganas normalmente, pero luego... Luego... Hay que verlo, ¿no? Pero bueno... Vamos a quitar todo. No sé si quedarme esto por si es piratas. Yo creo que no, ¿verdad? A lo mejor no me he quedado la clériga, pero... Supongo que buscamos purificar... Cartas que sidencien el vigía. Esta mano es bastante buena. Vamos a hacer turno 1 moneda vigía. Turno 2 vigía sidencio. O curamos al vigía si tenemos trade. Se queda bastante bien. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo. Que al final yo creo que está en la baraja que he encontrado más competitiva. La verdad, de sacerdote. Es raro, ¿verdad? Que sea esta. Vale, moneda vigía. Ahora jugaremos, supongo, que el otro. Y empezamos ya ahí a... A pegarle. Pegarle fuerte a este guerrero. ¿Te gustan las misiones? A mí me gusta quitarte todas las vidas de una. Vale, otro. Espérate, cuatro. Ahora podemos darle vida. Luego podemos... Darle más vida. Y más vida. Y más vida. Y matarle. Si nos robamos el fuego interno. La verdad que estoy empezando a pensar que... Que hace falta en la lista otro fuego interno, ¿verdad? Llevaba solo uno porque no creo que fuese tan necesario. Sobre todo porque cartas con... Con cartas como sombras podemos encontrar luego la respuesta. Pero, bueno. Estoy pensando si hacer esto. Si juego la otra. Y le duplico la vida. Si luego me sale esto. El problema es un ejecutar, ¿no? Estoy pensando así por la camorra, ¿no? Directamente... Jugar esto y esto. Haberlo dejado como un 4-14. Y a la vuelta a buscar la de igualar. Pero no sería suficiente daño. Y... No sé. Creo que no es suficiente daño, ¿no? El problema de esta jugada es que... No puedo hacer ahora el combo. Y si tiene camorra me lo va a matar seguramente. Pero, bueno. Fíjate la salida. Esto es un 1-3. Esto es un 1-3. Le estamos poniendo la cara. Porque este no pega. Pero llegamos a otro silencio. Que lo podemos buscar de aquí ahora. Si no sale el fuego interno. Purificar, ¿no? Purificar aquí. Y robamos una cartita. Le seguimos presionando. Está el guerrero en plan de... Provocar. Ajá. ¿Qué provocar me sirve aquí? Igual juego. Exacto. ¿Qué provocar me sirve aquí? Mira el muro. El muro sí que va a ser. Todavía no es. Yo creo que es un rayeguito. No ha vuelto. Vaya. Bueno. Podría haber salido la hidra ya. Hubiera sido el colmo. Vale. Vamos a empezar por aquí. A ver qué pillamos. Espíritu divino. Creo que me gusta purificar por el motor de robo simplemente. ¿Qué uso que voy a coger? Voy a ir robando un poquito. La otra de duplicar es buena, pero... Mira el fuego interno. Qué bueno es esto. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hacerlo así. No sé si tirar el círculo. Guardarlo un poquito para curarme. Yo creo que voy a tirar. Pero es que me va a caer una camorra. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que me va a caer una camorra. Pero bueno. Así por lo menos. Si juega una camorra el bicho que sobreviva no lo puede matar con el hacha. Dentro de lo que cabe con el círculo tampoco es tan mal. Si sobrevive este. Pues le metemos el cebollazo de 20. Y le matamos. Y si juega a un town, pues le matamos. Fácil, sencillo. Un town. Arrastra pies y noto. No le mato de todas maneras. Me quedo cerquita. Muy cerquita. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Cerquita, muy cerquita, ¿verdad? Turno 5. 20, 20. Bueno, pues ahora tiene que tirar camorra. Sobrevivir un bicho, lo pega y se muere. Me gusta. Es un buen plan. ¿Qué más le sirve? Necrófago ejecutar. Necrófago ejecutar. Se muere también. Torbellino. Torbellino, necrófago ejecutar. Tiene 5 cartas. Creo que eso le salva. Torbellino, necrófago ejecutar. No hay otra combinación, ¿verdad? A dormir con los peces. Embate ejecutar. También le puede servir. Por mis barbas. ¡Pum! ¡Cabezazo! Pues nada. Bien. Bien, bien, bien. Cabezazos. Por mis barbas. Se ha estampado. Se ha estampado, gente. A la ambulancia. Se ha estampado. Bueno, 100%. Encapa. Es muy divertido, la verdad. Este tipo de barajas. Yo me lo paso. Un maguetén. Mucha mago freeze ahora también jugándose. A mí siempre me ha gustado mucho jugar mago freeze. Está fuerte. Vamos a ver qué es. Pero bueno. Vamos a quitarnos el círculo. Vamos a quitarnos esto ya, que es bastante útil. Luego otro círculo. Bueno. Hay que saber conformarse, gente. Ya sabéis. Y vamos a ver. Una mano que no es tan agresiva. Sigo pensando la partida de antes. Es que de hecho. Moneda vigía. Silencio vigía. El que da vida 3-4. Y el cebollazo en el 5. En el 4 purificar. Y en el 5 el cebollazo. Ha sido buena partida. Para mí. Para él no creo. Pero a mí. Yo me he divertido. Yo me he divertido. No sé él. Pero bueno. Habría que preguntarle. Puedo darle la necesidad. Puedes, puedes. Puedes darte un cabezazo. Jaina también. Bueno. Jugamos el bicho. Aquí hay que intentar guardar los silencios. Que no sean a nuestros bichos. Es decir. O purificarse a nuestros bichos. Los que no sean a nuestros bichos. Hay que intentar guardarlos. Para. He traer simplemente porque lo puedo curar. Yo creo. Puedo jugar a otro silenciar. Simplemente. Ya tenemos. Por robar a carta. Yo creo. Porque es que es un poco lo que necesito. Estaba pensando en. A ver. Si hago esto. Voy a la cara. Estaba pensando en plan. De para que no me lo mate con una bola de fuego. ¿No? Pero si me voy a gastar una bola de fuego. Se va a quedar sin daño luego. Entonces no está tan mal. Supongo que ahora podemos jugar. Esto. Curamos. Seguimos pegando la cabeza. Y ya encontraremos a otra. Vale. Pues el 5-5. Silenciamos el orador. Esto aquí. Y esto. Y esto la cabeza. Nos da un poco igual lo que nos quita al principio. Porque. Luego nos vamos a curar. Entonces. Lo que nos tiene que dar miedo es. Lo que nos pueda quitar luego. Después de que nos juega destraza. De momento. Nos da mucho miedo. 9 cartas. Por vacimonia ventisca. Vale. Está bien. Lerigan. Estoy por darle town. Por el simple hecho. De seguir pegando la cabeza. Y que no me vaya pegando mucho. Vamos a hacerlo así. Es una jugada un poquito pobre. Es un poquito me. Es un poquito me. Pero bueno. Vamos a dejar así. Hay que buscar con esto. La cara que. La cara. Uy. La carta que cura. La sanación conjunta. Estaría bien que saliese de ahí. Porque si no. A lo mejor. Me va a faltar luego curación. Nadie ventisca. Ahora se queda muy bien el círculo. Mira. Justo sale. Creo que son malo. Porque claro. Ahora ya no va a salir con. Ahora ya no va a salir con esto. Solo tenemos una copia. Hay que usarla. Muy. Muy bien. Aunque vamos. Yo creo que con lo que le voy a presionar. Le voy a matar. Le voy a matar prontito. Vamos a jugar Barnes. Eso es malo. Bueno. Está bien. Ouch. Y que bueno. Siendo 1-1. Nos la podemos matar. Todavía no entra la destraza. A ver si no puede. A ver si no tengo otra ventisca. Ay. Sobreviviría de 1-3. Va a ser que no. Mucha no mesa. Ahí duele. Duele mucho. Pero bueno. A ver. Estoy llenando tanto mesa. Porque como tengo otro silencio. Me da un poco igual. Bueno. Pues vale. Vamos a curar esto. Y es esto. Le estamos ejerciendo una presión a Mago Freeze. Que realmente si quiere intentar bursearme con una destraza o algo así. Pues le voy a matar. Tiene que seguir congelando. Ya no quedan ventiscas. Quedan dos novas. Nada más. Y simplemente es un... Es otra de las claves ¿no? Para ganar a Mago Freeze. Si no nos podemos curar mucho porque no tenemos curas. Pues matarle. Sí. ¿Cuál es la clave? Matarle. Siempre. A la cabeza. El cebollazo. Vale. Este es el bicho más grande que de momento tenemos. Si no recuerdo mal. Vamos a ver que sale. La hidra. Que la hidra me da un poquito de miedo. Vamos a ver que sale de aquí. Duplicar la vida no me aporta nada de estos que no necesito nada realmente. El fuego interno quizás ¿no? Para empezar a pegar más. Vamos a buscarlo. Vamos a dar otra oportunidad. Mira aquí está. Esto aquí. Estoy por curarle. Pero claro. Entonces luego me hace a destraza. Yo creo que está bien. Sí. Que se quede común. 12-12. Yo creo que está bien. A ver que es. Bloque. Se lo podemos saltar. Son 12-16-24. Sí. Pues perfecto. ¡Ah! Pam, 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 pam. Mira ¿ves? Y es que ahora. Aun suponiendo. De hecho lo podía. De hecho podía haber jugado esto. Si hubiese contado antes. Pero como si un conete. Lo de contar está sobrevalorado. Pero eso. Cada vez que te vas a pensar. Y si Aray quiere jugar a destraza. Le mato. Si juega al bloque. Le salto el cubo otra vez. Sí que le he saltado. Le he saltado el primer bloque. En turno 9. Entonces claro. Bueno. En su turno 8. Que no puede jugar a destraza. Ahora tiene que hacer bloque otra vez. Se lo volvemos a saltar. Bloque Nova. Que se lo saltamos con Auchenai Círculo. O sea Auchenai Poder de Héroe. Perdón. Y pues nada. Fácil y divertido. Mira los buenos oradores. Silenciados. Hoy no es el fin del día. Solamente para ti Jaina. Para mí no. Bueno ahí no entra la Nova. Sí, sí. Pieza. Dale Chicha. Sí. Que estás un poquito lejos. Creo. Pepeo. Pepeo. Vamos a hacer hueco en el tablero. Vamos a hacer hueco, hueco. A ver que robamos. Otro silencio. Podría curarme otra vez. Perfectamente. Me da un poco igual. Tampoco me va a quitar 25. Si es que como ya no hay Tauri-san. Vamos a dejarlo así. Tampoco hay prisa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está malito. Está sufriendo. ¿Qué le pasa? Está malito. No sé quién ha muerto de esa manera. ¿Ha sido Barnes? Puede que ha sido Barnes. No lo sé. Bueno. Sacerdote purificar. Gente. Tier. Tier 1. Tier fuerte. Vamos a ver. Otro bloque supongo. Mientras no haya una Nova no pasa nada. Tú te estampas. Tú el bloque. Tercer bloque. Bueno. Ya curo hasta mis propios bichos. Voy sobrado. No temo a la muerte. Ni a nada. Vamos a jugar. Yo que sé. Vamos a jugar esto. Lo mismo. Le podría haber duplicado la vida. Ahora que me doy cuenta. Haber hecho un 12. 2 12 20 monstruos. 2 12 20 monstruos. Pero. Qué maldad. Si es GD. Hemos ganado igualmente. Mientras dejemos un hueco para la Utenite. Otro. Otro. Otro bloque. Espérate que todavía me gana. Tú que estoy empezando a preocuparme. Capa. Bueno. Vamos a curar. Entrégate. Almas. No. No. No Jaina. No. Es el fin de los días. Pero solo para ti. Con los oradores cienciados. Easy peasy. Bueno. Bueno pues. Está entretenido esto. Me gusta este juego. Hearthstone. No. Ya no es Hearthstone. Ahora es Hearthstone. Ahora se puede jugar. Ya no dominan los piratas. No tanto. Al menos. Los buenos cangreburguers estos. Que se los comen a todos. Todos fueran. Bueno. A lo mejor. Mira. Ahora me voy a quedar a Clériga. Por el sacerdote. Me gusta. Me gusta. Estoy por quedarme de espíritu divino. Incluso. Estoy por quedarme de mano entera. Pero. Es otro tipo de salida. Una más. No sé. Estable. Turno 1 Clériga. En el 2 le damos vida. No me juegues un muro. No me juegues el muro. Lo que te estoy viendo. No juegues un muro. Bueno. La Clériga no debería matarlo. No entra el épico. No entra el épico. Y por 2. A lo mejor. Los. Los. Los bichos estos. Que son por 1. Le da más 1. Más 1 de ataque. Si. Me llega a jugar los 2. Si hubiera sido un pan de. Really. Ay. Quiero vivir eternamente. Si. Quiero cartitas. Que distinto. Uf. El épico. Bueno. No. El épico no. Me molesta aquí. Mira. Es que además. Contra Padaín. Lo que buscas es esto. Padaín. Murlos. Está fuerte. Está fuerte. ¿Ves? Ahora juega el épico. Ya no tiene. Bueno. No tiene. No tiene ningún turno. Bueno. Es un poco lo que buscamos. No darle. Es que como nos controla en la mesa. Mira. Tiene el épico. De hecho. Quiere tradearme. Sí. A ver. Vamos a curar aquí. Supongo. Que aquí curo 2. Puedo curar aquí. Uy. Qué bueno es esto. Uy. Qué bueno es eso. Tres cartitas. Uf. Fresco. ¿Qué me va a guardar esto? Ya no lo necesito. ¿Verdad? Qué bueno. Ahora teniendo 2. Es que ya he ganado. ¿Qué me? Ya he ganado. Es que esta partida no se puede perder. Qué bueno es. Qué bueno es la baraja esta. Vamos a darle esto aquí. Al tener 2 sobra. Por si tiene arma que no me lo mate. No está mal de todo. Ahora supongo que jugaremos esto. Es que. Círculo. Es que. Es ridículo. Círculo 3 cartas. Más las 2 que ya he robado. Easy peasy. Es muy bueno ¿no? Este es un poco el problema de los murdos. Por eso. Ya lo he comentado varias veces ¿no? Pero. Es el problema con el shaman de murdos. Con la quest. Pues con el padarín. Es menos posible que fácil. O sea. Joder. Es menos posible. He juntado posible y fácil. Iba a decir. Posible y fácil que suceda. Pero bueno. Es menos posible que suceda. Pero claro. Es el problema ¿no? Que. Si. Te controlan la mesa al principio. Y los murdos. No puedes. Usar los beneficios de los buffos. Pierdes. Vamos a caernos la planta. La planta. La planta. Entonces claro. Hemos tenido una salida muy buena. Que se lo hemos cortado todo. Y. Pues nada. Si. 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 Estais viendo. Estais viendo lo que yo estoy viendo ¿no? Si. 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 Presidencia era mejor. Pero quiero carta. Quiero la carta. A ver si me da el fuego interno. Este bicho. Va a ser inmortal ya. A no ser de que yo vive un banis. Está jugando un poco. A veces se juega el banis. Me da miedo la verdad. Pero supongo que tengo que hacerme. Tengo que hacer el olin. Ahora hago purificar. Y. A lo mejor puedo hacer esto. No es necesario ¿no? Si es que va a ser un monstruo. Si. Que da igual. Es que mira. Es que es eso. No puedo. No puedo jugar en torno. A ver. Uf. Este va a terminar la quest ya. Ahora trae a estos dos. Y ya ha terminado la quest. Vale. La voy a hacer así. Si es que es suficientemente monstruo. No hace falta hacer esto. Por la carta más que nada. Pero bueno. A la vuelta supongo que. Curamos esto y esto. Y luego ponemos. El muro. El problema es que termina la quest. Prácticamente a la vuelta. Bueno. A la vuelta. La termina este turno. Y. Y claro. Si tengo que trae a eso. Voy a perder mucho daño. A ver. Otro. Hay dos bichos. Hay dos bichos. Bueno. A la vuelta. Curamos. No sé cuánto es. Sé que es un monstruo. Pero. No sé cuánto es. Es un monstruo. Esto seguro. Eh. Bueno. Nos va a tener que quitar. El problema es que como pega de cuatro. Eso sí. Eso sí es un problema. Que pegue de cuatro. Porque yo no voy a traer a sus bichos. Pero claro. Va a tener que pasar por aquí. Dos. Cuatro. Treinta y picos. Va a tener que quitar. Sin vidas. Me dan para guitar. Me dan para guitar. Lo peor es que me dan para guitar. Han sacado la coin muy muy pronto. Es muy muy molesto. Pero. Pero. Pero va a pasar. Ya lo veréis. El pícaro está fuerte. Lo va a tradear. ¿Qué dices? No. 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 ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Voy encima de curva a los suyos. Vale. Creo que eso es un misplay. Creo que ha sido un error. Bueno. Confirmamos. Confirmamos un misplay. Sí. 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 Confirmamos un misplay. Misplay. Se me ha ido la cabeza. Nada. A ver. Esta partida no se puede. Bueno. Se puede ganar. La manera de ganar. Realmente no está tan mal. Supongo. Y win condition es robarme el fuego interno. Y pegarle los 22. La mesa es que no se va a controlar. Sé que son monstruos. Outzenai. Círculo quizás. Qué buena es la misión de pícaro. Qué buena es. Madre. No llevamos Nova, ¿verdad? ¿Por qué no llevamos Nova? Fuego interno. Fuego interno. Fuego interno. Quiero destruir a mis enemigos. Misplay. Al final no ha sido un misplay el círculo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Pues al final no ha sido un misplay el círculo. Porque si no. No hubiese podido hacer el OTK. Never misplay. Never misplay. Oh yeah. Eso llevo una copia. Una de 18. Hoy soy buenillo. No serás tú buenillo. Hakono. 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 Menudo conete. Pues nada. El tío se ha tenido que ir calentito. Se ha llevado el collejón. El collejón. Bueno. Ha estado bien. ¿No? Ha estado bien. No ha sido misplay entonces el círculo. Lo he hecho sin pensar. Pero mi subconsciente ha sido la única win condition. Qué absurdo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Contra presa esto es malo. Esto es malo. Después buscamos los bichos. Que luego muchas veces no salen. Los bichos tochos. Vigía, por ejemplo. Es muy útil. Contra presa, además. Bueno. ¿Cómo me lo estoy pasando? Creo que lo voy a guardar. Para robar. No lo necesito para nada, ¿no? No puedo dar de vida. No tengo moneda. Es mala. Sombras, sombras. ¿Qué me das tú? Estoy por coger esto. Porque luego muchas veces no sale. Ay, 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 ¿verdad? Tenemos ya preparado el OTK. Vamos a necesitar la vida. Oh, puedo coger esto. Y buscar el motor de robo. Ya tengo el silencio. Nada, voy a coger esto. Voy a confiar en que ahora me voy a toquear. Estoy toqueando bien, así que. Voy a confiar en que me va a salir la planta esta 4-8. Luego duplicar la vida. Y duplicar la vida. Así, seguiditas. Una tras otra. No pido. Tampoco pido tanto, hombre. Ay, moneda 3-4, supongo. De mi raíz. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué me vas a quitar? No, tío, claro, ¿eh? Tienes que estar pensando. Y este hombre que está jugando. Le ha acertado, le ha acertado. Ha dudado, ¿eh? Pero le ha acertado. Mira. Hoy va a ser uno de esos días. Lo que me va a salir todo que pida. Está pasando, gente. Está pasando. Duplicar vida ahora. Oh, yeah. Bueno, creo que la baraja sí. No. Digo, ¿por qué me selecciona mi bicho? No lo hagas. Bueno. Quizás esto es mejor, ¿no? Aunque no sea tan grande. Un 4-8 es muy modesto contra el Sacer. Ahora podemos empezar a robar cartitas con la clériga. Podemos hacer... Podemos hacer incluso en el 5 silenciar esto. Si... Yo qué sé. Si se pone violento. De alguna manera. Ya veremos. A lo mejor me ha quitado el de igualar vida. Al ataque. Y es un 6-6. Que sería un buen bicho duplicar. Entonces el silencio se queda muy bien. Vamos viendo, ¿no? La verdad es que estoy pensando en una cosa. Ahora el Sacer, silencios, es fuerte. Creo que le han puesto tier 2. Yo lo veía un deck bastante serio. Y bueno. Pero... Estoy pensando que siempre que he grabado Sacer, silencios... Me ha ido bien. Siempre, siempre. Esta baraja me quiere. Vale, yo no quiero dar de cartas a él. Mejor deba silenciar esto. Y hacer doble trade. Bueno, no hace falta de otra vez si lo silencio, ¿no? O simplemente... Nada, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Círculo de sanación sería muy bueno. Ya que estoy pidiendo cartas y están viniendo todas... Voy a pedir... Un círculo de sanación. A ver si sale. A ver si sale. Un círculo. Con esto robaría bastante. Las plantitas. ¿Qué me vas a quitar, hombre? ¿Esto qué es? De todas maneras, cualquier carta, ¿no? Adivina cuál empezó en el mazo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos mucho daño de todas maneras. Es que fíjate. Es que parece una tontería, pero es que de repente... Esto pega una barbaridad, ¿verdad? Ahora mismo me podría quitar 13. La mitad. Eso hay que matarlo. Otra planta. No ha salido el círculo. ¿Por qué? ¿Por qué no me han hecho caso? ¿Por qué no me han querido? Sombras. Sombras, sombras. Me gustaría traer esto por si le da igual a la vida o algo, pero... Voy a ser un valiente y voy a hacer esto aquí. ¿Verdad? ¿Puedo traer los dos? Es que creo que es muy necesario, ¿no? De toda la cabeza. Se te va la vuelta a la vuelta. Con esto y si me sale duplicar vida. O aunque no me salga. Aunque no me salga. El único problema, pues, es que él duplique vida y trae otra vez. Pero aún así, si hace eso... Si me sale duplicar vida... Curo. Y do igual. Este pega de 16. Es que... Es que pega de 16. El bicho. Menudo bicho. Ha estado bien coger de las primeras sombras esto. Porque luego muchas veces no sale. Yo creo que... Eso está bien jugado. Vamos a ver, vamos a ver. Estás en el pozo, Roku. Tú lo sabes. No puedes hacer nada. Ante el poder del silencio. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué nos queda de aquí? Voy a ir mirando doble círculo. Mira, si sale el círculo de las sombras también es bueno. ¿Qué se puede haber jugado a este turno? Ya que no me ha salido el círculo. Haberlo buscado yo, ¿no? Espíritu divino. Que letal. Al pozo. Tres, cuatro. Vale. No, no, no. Vale. No la mates. Por si me sale el círculo. No la mates. No, no. No. Ya no me sirve el círculo. Eso me sirve duplicar la vida. Otro foo interno. Wow. Wow. Pues mira, al final no ha sido bueno. Ay, qué lástima. A ver. Esto que tiene aquí como mucho, once, ¿no? Purificar, supongo, ¿no? El robo cartita. Purificar. Está bien. Vamos a pillar esto, ¿eh? Porque si pillo el círculo. ¿Qué deseará la diosa? Si pillo el círculo igualo. Igualo. Esto va aquí. Este pega de once. Y cinco, dieciséis. One damage, ¿no? Old lethal. Vamos a ver si sale de aquí la de duplicar. Bardless no sirve. Me. Me, 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 me. Un lucky. Qué pena que me haya matado la que te diga. Doble palabra. Madre, vamos a hacer así. Yo creo que do igual. Teniendo dos. He dejado uno. Ahorita le puedo matar con Dauchenai. Se queda más o menos bien. Aunque de hecho. No sé si era de tal. A lo mejor he misado de tal. ¿Verdad? Se hubiera curado aquí. Si no hubiese jugado purificado. O si no hubiese jugado las sombras directamente. A lo mejor no lo he pensado. No lo he pensado cuando he robado esto. Pero a lo mejor. Me, me, me. Me he obsesionado con robar esto. Con. Me he obsesionado con el este. Me he obsesionado con jugar las sombras. Pero a lo mejor era letal. Curando y doble fuego interno. No lo sé. Ya no. Ya no lo he contado. Pero bueno. Sea lo que sea. Mi play. Mi letal o no. El poder del silencio está fuerte. Lo habéis comprobado. Y pues nada. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros igual. Espero que purifiquéis. A todo el mundo con este mazo. Si queréis dar un intento. Creo que es muy divertido. Creo que es competitivo. Y pues nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Que paséis un buen fin de semana. Hasta luego.